Y Montana le está proyectando para el 2018 una promoción espectacular, precios espectaculares, los mejores artículos y como siempre Montana va a tener los mejores productos para su bebé a los mejores precios. Y ahora con nuestra marca propia, en Puebla de Peña Montana tenemos nuestra propia marca de productos de aseo. Bueno y para el 2018 tenemos promociones especiales en cada una de nuestras fechas. Para el Día del Niño tenemos promociones en productos como regalos de aseo y todo lo para su bebé. Y para el Día de las Madres también Montana se vincula con las mejores promociones para esta fecha. Y para diciembre como siempre hay costumbre, los mejores regalos, los mejores juguetes en Montana. Y en el 2018 espera en Montana una colección espectacular de ropa nueva para bebé. La ropa de 0 a 12 meses en Montana estará con precios espectaculares. También recuerde que en artículos de juguetes, piscinas y mucho más, en Puebla de Peña Montana lo consigue todo y a los mejores precios. En el 2018 vamos con todo. Y le reiteramos la invitación para que vengan a Bodega del Pañal Montana. Bodega del Pañal Montana lo espera cada uno de ustedes, a toda la gente del Valle del Cauca, del centro y norte del valle, para que vengan acá a Pañalera Montana que está en la carrera 23, número 2620, 2619 y 2628. Y le recordamos que en Bodega del Pañal Montana consigue lo mejor para sus bebés. Entonces, en Bodega del Pañal Montana, el especialista en bebé, el que más barato vende. ¡Montana les desea! ¡Feliz Año Nuevo!